La enfermería es vocación, es cuidar, ayudar, acompañar, escuchar, curar, es empatía y sinceridad. Más que una profesión es una forma de vida. Gracias a todos esos pacientes que nos han dejado que aprendiéramos con ellos. Todos esos que nos han motivado para hacer las cosas y que si fallabas te decían que no pasaba nada. Porque para aprender tienes que fallar antes mil veces. Cuando estéis trabajando no olvidéis nunca la dignidad del ser humano. La comunicación debe de estar centrada en el paciente, en sus percepciones, en sus deseos, en sus necesidades y en sus capacidades. No olvidéis tampoco que la enfermería es una ciencia en constante evolución. La enfermería es la profesión más bonita del mundo. Poder ayudar y compartir momentos tanto buenos como malos con las personas te enriquece y te hace ser mejor persona. No hay nada más bonito que cuidar y ver que puedes ayudar a una persona solamente con estar ahí y escucharla. Y recordad que estamos tratando con personas y ahora sí que sí legalmente sus vidas están en nuestras manos. Ahora empieza todo. ¿Y lo que ha unido la enfermería? Que no lo separe nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!